Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hacer un proyecto creativo. De hecho, estaba empezando a idealizarme un cuadro. Y como ustedes ven, aquí tengo por aquí unas tarjetas viejas. Bueno, estas tarjetas son de poker, que me las ha regalado un amigo. Si te va a gustar lo que voy a hacer, déjame tu like, por favor. Empecemos con este video. ¡Vamos allá! Esto es lo que yo voy a necesitar. Una imagen Un pegamento Las cartas que les enseñé Y una foto de un parque gigante Empezaré a llenar toda la base con pegamento Y extenderé el pegamento con un pincel Vamos a colocar en orden las tarjetas Luego terminemos de rellenar toda la base con estas tarjetas Así más o menos debe quedar Ahora necesitaré cintas scotch Esto lo usaré Para tapizar esta parte Voy a recortar el exceso de la cinta con una tijera Me quedó bien la parte de atrás Puedo ver toda esa decoración Ahora lo que voy a hacer es llenar de pegamento estos bordes Y ahora decoramos el borde con tarjetas Llenaré toda esta parte Para que quede bonito Chicos, voy a tener que rellenar Para que quede bien el cuadro Ahora tapizaré el borde con cinta scotch También tapizaré la foto para que tenga protección Que bien me quedó la parte de adelante del cuadro Además, puedo ver hasta la imagen Esto se ve muy bien Y ahora leí con la foto que me gusta Lo único que voy a hacer Es tapizar la parte de atrás Y finalmente pegaré la cinta de dos caras Para pegarlo junto al cuadro Y aquí ponemos la cereza del pastel Para el toque final Miren, miren, miren Qué lindo me ha quedado Le doy por aquí un 19 Aquí tenemos tarjetas alrededor del cuadro Y también en la parte de atrás Ahora sí lo voy a colocar Pero en esta pared Qué verdad chicos Este cuadro que ustedes ven por acá Me ha quedado de maravilla Comenten qué les pareció este proyecto Gracias a todos por venir Espero que les hayan gustado Y nos veremos en el siguiente video Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil